Ok amigos, anoche salió el trailer de Ant-Man and the Wasp Quantumania y yo estaba, o sea, voy a ser bien honesta, lo estaba esperando anoche para poder reaccionar a él y hacer un video, pero estaba súper cansada y me acosté a dormir, después en la madrugada me levanté, lo vi y obviamente no me voy a poner a grabar. Entonces, esto no es una video reacción, más bien quiero verlo nuevamente con ustedes y entonces comentarles algunas cositas que me gustaría comentarles con respecto a este trailer. ¡Suscríbete! Para poder reaccionar, bueno reaccionar no, porque como ya les dije, ya lo vi, pero para poder vernos el trailer, ¿no? Déjame, sobre todo, vamos a bajarlo un poco, vamos a ponerlo aquí en grande, ahí va, uno, dos y tres. La playita me quedó sin problema. ¿Vale, vosotros? ¿Vale, vosotros? A ver, vosotros. Yo, el hombre que me da un que me da la cosa que te da usted. ¿Ahora qué es? El tiempo. La vida. Nosotros podemos reaccionar la existencia y existern la tiempo. ¿Cómo un ser puede ser tan poderoso? No me importa quién es este hombre Me he perdido mucho Él puede darnos una segunda oportunidad 16 de febrero, yo cubro el 19 Déjame hacer esto fácil para ti Tú me traes lo que necesito O championship O lo que es lo queGood ¿Qué es lo que軍нет? Es solo por mi Dios Tú no quieres ver que no déjame You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Wow, is it okay? I'm sorry. 16 de frero, solo en cines. La verdad es que, ok, mis comentarios. Primero que todo, lo que quiero decir con respecto a esto es que el shift que hay con respecto a esta franquicia de Ant-Man es increíble. Es increíble, quizás son de las películas que de repente a mucha gente menos le gusta. Un héroe que es como, me recuerda mucho al Lord of the Rings, ¿no? Inclusive la persona más pequeña puede cambiar el curso de la historia, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es eso, ¿no? De que me gusta mucho el shift y lo diferente que se ve a lo que hemos visto hasta ahora con Marvel con respecto a la fase 4. O sea, siento como que estamos volviendo de nuevo a esa parte, usted sabe, ¿no? Esa parte como épica de Marvel, ¿no? Y como yo les he dicho varias veces, y de verdad discúlpenme por todavía no tenerles el video de la fase 4 de Marvel, estoy en deuda con ustedes y lo quiero sacar para que vean cuáles fueron los proyectos que más me gustaron. Pero yo siempre he dicho que la fase 4 de Marvel ha sido bastante experimental y bastante una fase como de prueba, ¿no? Como de stop, vamos a hacer ciertas cositas acá para lo que viene, ¿no? Entonces, sí, me gusta porque ya se siente muy, pero muy diferente y al mismo tiempo igual a lo que Marvel nos tenía acostumbrados. Me parece que Jonathan Majors con este papel de cada conquistador, de verdad que Marvel la votó con la escogencia de este actor. Este es un actor muy bueno y le da un prestigio a todo este asunto muy alto. Y lo otro que me gusta también es que así mismo como cambia, como ha cambiado el shift, como ha cambiado como que el tono de la película, así mismo van subiendo los stakes, ¿no? O sea, la cosa se va poniendo un poco más tensa y mucha gente, he estado viendo en las redes sociales, mucha gente quejándose que como que están spoileando la película, como que si fuera que este man va a morir, como que qué es lo que va a pasar. Y la verdad es que sí, o sea, yo creo que más bien te estaban haciendo como una especie de tease o te estaban haciendo un clickbait, lo que llamamos clickbait, y que a las finales quizás no muera o no, no sé la verdad, ¿no? Pero definitivamente que sí, o sea, este trailer para mí ha sido muy bueno, un trailer que sin duda despierta mi interés por la película y por lo que va a pasar en el futuro de la franquicia de Marvel. Y me gusta porque, vuelvo, repito, o sea, agarran a un personaje que quizás muchas veces lo hemos visto como que hay el cómic release y todo eso, pero le dan una importancia y le dan un alce que la verdad que me gusta bastante. Ya esta película está en febrero, a la vuelta de la esquina, dos días, tres días antes de mi cumpleaños, así que no sé ustedes qué opinan, me gustaría saber qué piensan ustedes acá en los comentarios, si les gustó lo que vieron, si están hypeados por esta película, me encantará saber qué piensan. Y, obviamente, si te gustó mi video, por favor, regálame un like. Recuerda suscribirte, activa la campanita para que YouTube te dice cuando tengo un nuevo video, y también recuerda seguirme en mis redes sociales, que habrá estar apareciendo en pantalla en este momento. También quiero comentarles que en la descripción van a ver que estoy poniendo un link de Amazon. Amazon tiene un programa de influencers para personas que quieren entrar y ver de repente los equipos que uno utiliza para hacer los videos y para hacer los streams. Y si de repente tú quieres comprar algo de lo que ves ahí, usando el link y entrando a mi tienda de Amazon directamente, me ayudas muchísimo a mí para seguir haciendo contenido y todo esto, ¿no? Voy a estar activando otras cositas de ayuda también para el canal, así que estén pendientes con eso, chicos. Chicos, nos vemos en el cine. ¡Gracias!